La odisea de los cubanos en Costa Rica ha llamado la atención de los diferentes medios de comunicación del mundo y principalmente de los Estados Unidos. Incluso la revista Femme International de Nueva York envió a uno de sus periodistas a casa sin ahí para redactar un artículo sobre las condiciones en las que viven los cubanos. Se trata del periodista Agustín García, quien también es de nacionalidad cubana, por lo que es una voz más que autorizada para conversar del tema. Su más triste recuerdo se los lleva de la situación que se vivió en Paso Canoas. He tenido la oportunidad de entrevistar a muchos compatriotas cubanos, de saber de sus experiencias a través de Panamá, Ecuador, Colombia y que hoy están aquí. Pude apreciar una situación bastante difícil en Paso Canoas, donde había muchos de ellos tirados en las aceras, vi una señora con dos niños y era una situación penosa. Pero coincidían todos en que estaban muy agradecidos a Costa Rica por la hospitalidad que se le había brindado en el país. Para él es gratificante observar la hospitalidad de los generaleños en casa sin ahí. Aquí los cubanos tienen tres tiempos de comida. Algunos les han donado ropa y hasta dos cerdos para que puedan tener una noche buena en Costa Rica. Tuve la oportunidad de estar hoy aquí en casa sin ahí. Tengo entendido que es un proyecto de ayuda de la Iglesia Católica, donde ellos se han expresado muy bien de la ayuda recibida. Incluso estuve hablando con algunos que me han dicho que les han donado hasta dos cerditos o dos chanchos o chanchos, como lo dicen ustedes. Y por lo menos van a tener una Navidad en paz, pero sobre todo en libertad. Porque un hombre pudiera estar encarcelado, pero si un hombre tiene ideas de libertad, su mente siempre será libre. Esa es la base de muchos de ellos. Hoy aquí se sienten en un país en libertad y en un país que se ha distinguido y les ha dado la mano. Para el experimentado periodista neoyorquino, la situación que viven los cubanos es preocupante, principalmente porque no depende de Costa Rica arreglar su trámite para continuar su camino rumbo a Estados Unidos, sino que los demás países no quieren colaborar con la apertura de fronteras. Para él como cubano, más allá de como periodista, es doloroso ver el estado de sus compatriotas. Es una situación compleja porque no depende solo del gobierno de Costa Rica. Hay varios factores. Hay otros países, digamos más bien, para ser más concretos, fronteras, que en estos momentos todos saben que están cerradas a estos cubanos, que lo que están buscando es libertad. Ellos desean salir de donde estaban para encontrar un poco de paz y de tranquilidad. Y la respuesta es que hasta que estos gobiernos no logren tener o llegar a un acuerdo, la situación no está clara o definida. Pero yo espero que con la buena voluntad del presidente Solís y de suministro de relaciones exteriores, esta situación tenga un final feliz para todos y será cuestión de más o menos tiempo. Pero si uno tiene fe en Dios, uno tiene que tener esperanza en un futuro mejor. Según informan los mismos cubanos que están en Casa Sinaí, algunos compatriotas ya han dejado el albergue y se han incursionado en la búsqueda del sueño americano por la selva nicaragüense. Gracias. Gracias.